Carolina para nuestra belleza latina 2030 Una gata con un látigo ¿Cómo me siento? De cómame Para la salud Volviendo loca el olor Tanta desesperación Les mando besitos Yo no me veo nada seria Buenos días Feliz sábado a todas Voy a comenzar mi día en tomar mi sopa Trae pechuga De pollo Y calabaza Y solamente trae menta Y pimentón rojo Así voy a comenzar mi día hoy En este hermoso sábado Y tengo compañía aquí Mi esposo Buenos días por la mañana de aquí Tomando sopita en botella Dice Celia Cruz Y para aquí apoyando a Carolina Para nuestra belleza latina 2030 Ahorita la veo Voy a comer esto con el chavo Amigas Feliz sábado Estamos en el día sábado Yes, yes, yes Ya va a llegar lunes 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 para que? Porque se finaliza mi reto Hoy es mi quinto día De esta dieta líquida No le puedo mentir Me siento bien Feliz Agradable Ya me bañé Ando bien bañada Me estoy arreglando Porque quiero salir con el toli Pero bueno Gracias por estar aquí Y les quiero agradecer A cada una de ustedes Por seguir aquí conmigo Apoyándome En sus comentarios En sus likes Ayúdenme A que mi canal Crezca con los likes Porque si no hay likes El canal nunca va a crecer Pero bueno Les quería comenzar el video aquí Y ya me maquillé Me puse este pintalabio Que es de Wet n Wild Me gusta Pero es mate Me gusta Pero de repente Siento la sensación Así como muy Chiesa Y es esta Es el 927B Nice Fuchsia Es este Y esta hermoso Me encanta Miren Ahí esta una gata Con un látigo Wet n Wild Y si Me estoy arreglando Para salir con el toli Mirenlo Ya lo que me agregué Lo que me agregué Esta ya Si se Si Si Se sobrepasa De las capas Se siente la sensación Mucho más diferente Obvio No Solo Me lo delineo Me hago mi corazoncito Y todo Y Me quiero poner Ya Ya Me bañé Y no me quiero Me lo pensaba dejar así Como sin nada Porque a veces lo hago No me agrego Living conditioning No me agrego Mousse O spray Nada Lo dejo respirar Y que se seque Y todo Pero ahorita lo quiero Agregar un poquito De este No se si ustedes Se acuerdan Que compre este Este lo compre En Big Lads Y trae Argan Huele bien Delicioso Me costo Creo que Si no me equivoco Dos dólares Y algo Dos dólares O dos cincuenta Con tax Pero trae Aceites De argan oil Aquí lo pueden ver From Morocco Y está rico Huele bien rico Me gusta Es económico Pero lo que les quiero decir De este producto Lo que les quiero decir De este producto Es que Miren como es la consistencia Es un living conditioning Es un living conditioning Y te lo deja bien bonito El primer día El ratito Que lo vas a usar Solo me le agrego Así como poquitito Y ya Solo para que le de vida Y le de un estilo Pero no Me agrego mucho Porque el siguiente día Siento como si Se me enrede el cabello Y desde que me lo pinté Las puntas Están pero bien dañadas O tengo que continuar Con mis tratamientos Yo hago mis tratamientos Se puede decir Como dos veces a la semana Cuando no me baño Porque me baño Un día sí Un día no La rutina de invierno Otoño e invierno Cambia totalmente Porque en verano Me gusta bañarme Todos los días Y me agrego Tratamiento así Spray Y todo Pero Ya en otoño Invierno Me gusta No lavarme el cabello Todos los días Y me baño Cada dos días Me lo lavo Yo sé que suena sucio Pero en realidad Es como más Cómodo Para mí No sufro Dolores de cabeza Porque cuando hace Está haciendo frío Como ahora Amaneció entre frío Calentito Y si hace frío Lo que pasa Es que mis poros Están abiertos Y como penetra El vientecito En mi Cabellera Caballera Cabellera Y me empieza Como los síntomas De dolor de cabeza Por ese vientecito Y todo Y eso es peligroso Me recuerdo Mi abuelita Que me regañaba Y me decía Carolina No te bañes En las noches Porque el cabello Te va a hacer mal Por eso te dan Esos dolores de cabeza Pero bueno Por eso me estoy arreglando Porque no tenemos planes Álvaro amaneció Pero súper Súper activo Como dicen en Colombia Bien juicioso Limpiando Limpió el piso Pasó La vela Quiere adentrar Espérense Espérense Bienvenida Al Cuarto de la Carolechón ¿Cómo se llama? Quería entrar al cuarto Dentro Amaneció Bien juicioso Limpiando el piso Pasó Vacuum Y Desayunamos Ahorita está Viendo tele Su Televisión Y si Y como me siento Me siento Como Santuvije Todavía Buena Por donde Te fijé Me voy a agregar Este Miren Este es uno De mis preferidos Es una Así como Una Mesc Como Como un spray No es perfume Es una fragancia Para que uno Huele rico Y agradable Y todo Esta También la compré En Big Lads Y es una De mis preferidas De años De años Me gusta También huele similar No huele similar Pero son como Como se puede decir Como de esa familia De una Que uso Ahí la tengo Una que uso De Able Se lo puedo traer Espérense rápido Night Magic The Evening Mask Esta la compré Esta la tienen Años No les miento Es esta De Saben que me voy a poner Esta mejor Que esta Si porque las dos Traen similar Esta huele bien rico Si esa Y saben porque compro esa Porque me trae Recuerdos de mi juventud Cuando estaba en el bachillerato Siempre la usaba Siempre compraba Este perfumito Y me encanta Es Es los dos Tienen No huelen igual Pero tienen una Como les puedo decir Tiene como esa Aroma rico Y todo Esa sensación de Comame Provócame Me voy a poner Unos aritos No se si ponerme Estos Miren estos Los compre 50 centavos Tan bonitos O estos De perlita Yo creo que Los blancos No se Cuando me obsesiono Con un par Me obsesiono Con un par Pero bueno Les estaba diciendo Que me siento Fantásticamente bien No les voy a mentir Me lleva mucho Al baño Al ser de la pipi Y estas pipi pipi Y ahorita Pienso salir Con el tolia Y hay baño Donde vamos a ir Al big latch Quiero ir al big latch Si esta bonito Quiero ir al big latch Porque estamos En octubre 5 Ya básicamente Este mes Es el mes Bonito Para mi Es el Uno de los Todos los meses Son bellos No se equivoquen Porque todo Enero es precioso Marzo es hermoso Todos los meses Pero octubre Me trae muchos recuerdos De la niñete junior Porque Ahora quiere salir La vela Escuchó a alguien Allá en la refri Y todo Y cuando oye Abren la refri Y quiere salir A ver que es lo que Está ganando la refri Puede ser junior Ahora les cuento algo Entonces Como se llama Me trae muchos recuerdos De su niñez Me desenfoco Me trae muchos recuerdos De mi niñez A mi De la niñete De él Porque cuando Él estaba chiquito Yo empezaba a hacer Pasteles Con él Juntos en la cocina Le compré una Le compraba Le compré una banquita Y ahí estaba Como mixteando Todo Para hacer un postre Un pastelito Y compraba Todo En ese entonces Compraba todo La nighty night Compraba el Cake mix Que es la harina Era la harina Los Cualquier tipo De dibujitos De Halloween Porque comenzamos Desde el octubre Primero hasta el final Empezamos a hacer Pastelitos Y compraba Cualquier Ven que En la nighty night Venden como Diseños Esperen Voy a abrirle La vela Ay mama Entonces Hay diseños Ahí Y todo eso Entonces Ahí quiero Por eso quiero ir Porque tiene 17 años Y son recuerdos Acuérdense Que todo lo que hacemos Es salud Mental Todo Por eso Hay que tener cuidado Obviamente No soy la mamá Perfecta Quiero que sepan eso Pero Me agrada Me hace feliz Me emociona Cuando yo Voy Hago un pastel Obviamente Yo le compro Galletas Sugar cookies Cualquier cosa Cualquier cosa Pero cuando yo Lo hago Y se lo hago Y horneo Cosas para él Para él Le agradan Y sea que él Agradezca o no Yo lo estoy haciendo Para mis recuerdos Sobre todo Mis recuerdos ¿Qué más le voy a decir Tía Chabelita Se llevó a Junior Y a mi mamá Junior tenía un compromiso A las 8 de la mañana Hoy en día Y tuvo que estar ahí A las 8 So mi tía La tía Chabelita Llevó a Junior Y todo Supuestamente Grabó videos Y acá se los voy a Colocar Creo que Junior salió De ese compromiso Como a las 10 y 50 O ya no hicieron desayuno Creo que fueron a almorzar Y les voy a compartir Esos clips Si es que me los manda Y los coloco Porque yo le dije Isa graba un poquito Para que yo lo comparte En el video Y todo De todos modos En el canal Te conocen Pero bueno Gracias Isa Si estás viendo este video Gracias por compartir Con mi mamá Y mi hijo Te lo agradezco De todo corazón Y voy a estar grabando Un poquito Porque no la quiero aburrir Ya ahorita Ya me voy a comer Una fruta Y hay jamaica Y me quiero comer Una ¿Cómo se dice? Un durazno Un durazno Con una jamaica Bien helada Tengo mucha sed Y al rato Voy a tomar jugos verdes Les quiero agradecer Que Dios me las bendiga Y espero en Dios Que todas se encuentren Bien Felices Y contentas Y a disfrutar El día Porque se los va a ir Esta semana que viene Como si nada Ok Las quiero mucho Y gracias por estar aquí Si eres nueva Te invito A que te suscribas A darle like al video Y a que compartas Un comentario O tu opinión Lo que tú quieras Y gracias una vez más A las que siempre Han estado aquí conmigo Mis fieles suscriptoras Y les quiero mucho Chau chau Besos Ahorita las veo Me quedan dos más Y ahorita voy a disfrutar De esta delicia De esta sagrada bebida Para mi salud Me comí un melocotón Con bastante jamaica Y tengo sed Voy a tomar esto Salud Para la salud Voy a seguir Hola Hola ¿Cómo están? Disfrutando Conocidos de mi hija Carolina Disfrutando aquí a mi nieta Y disfrutando a mi hermana También que seguido Este Nos empieza a comer Y yo aquí disfrutando Con la tía Chabelita Disfrutando a mi sobrino Aquí andamos comiendo En el restaurante El presidente El presidente Aquí Que está aquí Que tenga feliz día Lo queremos mucho ¿Ok? Gracias Miren lo que pidió La Zaylita ¿Ves? Que rico Un burrito de asada Que está comiendo Mi sobrino Mírenlo Mírenlo Y miren aquella Está bien calladita Resulta que Se nos olvidó decir Sí A mi hija Me olvidó decir Y yo No Miren Nada de comida Es que yo estoy a dieta Si está la tarde En este hermoso sábado Miren Como se se está bajando Las nubes A ver si me lluevo mañana Está bonito Amigas Ahora ya sé Porque el toli Se portó bien Desde que se levantó Se portó bien Porque quería ver Sacar todo El día Hizo el piso La vacuum Limpió la vacuum Y yo dije Hoy está haciendo Más de lo que es Miren Cambió Puso Este Lo habíamos quitado Teníamos tiempo Que lo habíamos quitado Y lo volvió a poner Ese cuadro De tazas de té Y se ve precioso Precioso Y estoy calentando Otra vez sopa Voy a almorzar sopa Porque quiero ir a Big Lads Pero voy a almorzar Primero porque me puede Atacar el hambre afuera Y puedo cometer Un error de tentación Entonces estoy Calentando frijolitos Sopita Ahorita les enseño Y a mi pelo Se los voy a enseñar Como se ve con ese producto Antes que les enseñe Miren que bonito se ve Bueno Y acá Se ve bonito Así Miren como está Como lo deja Lo deja así Como quiebradito Mirenlo Mirenlo Como quiebradito Lo ven Y se ve como Abundante Se dice Abundante Se ve bien Les edite videos O en cualquier momento Lo bajo Pero gracias a Dios Que edite Más tardecito Lo voy a bajar Pero edite video Ya no me No me quiero atrasar Más en nada De eso Si es que quiero Bajar videos Familiares y todo No me quiero atrasar Pero bueno Les voy a enseñar Estos frijolitos Huelen tan rico Para comer con quesito Un pan francés Tostadito Con un cafecito Calentito Ese queso Que les digo Que tengo ahí Que tiene Loroco ¿Dónde está ese queso? Se lo habrá comido El tole Déjenme ver Oh acá está Acá está Miren que rico Miren que rico Miren que rico Lo voy a poner aquí Miren Trae Loroco Y es bastante Y es bastante que ha quedado Oja Espero que no se arruine Ya para aquí El martes Porque finalizo Esta situación El Monday La termino Bueno Vamos a verla Ya la sopita Está hirviendo Donde si voy a comer Eso antes de ir Especialmente Que son guisaditos Le agregué bastante Tomate y chile rojo Y huelen Pero rico Rico Uy eso le tengo Pero no Me voy a tener que quedar Con esto No les miento Si ustedes quieren Probar eso con la calabaza Se les recomiendo Mejor Así este es mi segundo plato Que es mi Almuerzo Se les recomiendo Que licuen la calabaza Antes de Calabaza entera También es rica Pero así también Le da un sabor rico Está súper recomendado Vine a visitar a mi mami Un ratito Y miren lo que me está Quiere invitar No Me está torturando Mi hermana Le mandó eso a ella Son perros calientes Con ¿Qué? Costilla Costilla Y repollo Y chile verde Y pollo Y pollo Miren que rico se ve Me está torturando Me está Volviendo loca El olor Y siempre No te jodas Si Oh no Miren mi mamá Acabamos de entrar Y anda ya vestida Mi sobrina La Lucky De Halloween Como de mariposa Venla aquí Usted ya anda a vestir A mama Para Halloween Para vestir Halloween Miren que bonito A mami ¿A dónde lo encontró? Qué bonito Sí Ahorita la veo Estamos en Big Lads Ahorita Y Estaba viendo Mi hermano ahí Llegó del trabajo Estaba viendo una ¿Cómo se dice? Pelea Boxeo Y mis primos Kickboxing ¿Qué dice Hany? De mujeres Y hombres Y todo eso Pero no así De boxing Ajá Kickboxing Tiene razón Con las manos Con los pies Con las rodillas Con el canalel Miren cuántas cosas Bonitas Miren flaco Esa plantita de mentira Se ve hermosa Se ve como si es real Sí, yo sé Pero de todos modos Se ve 10 dólares Y este me fascina Está bien bonito Vaya Andelto Toli No Toli Churros ¿Quién desearía Una ¿Quién no desearía Churros con Coca-Cola? La mejor combinación Bueno Lo que vine Fue esta sección Porque cada octubre Le preparo a Junior Siempre Durante todo el mes Y vengo por algunas cositas De así como De Como Miren Como estas Que son Marshmallows Valen uno y algo Marshmallows Me voy a llevar Esas ¿Y si? Acá está Sí Gracias ¿Y qué más me voy a llevar? Ay Esa es bien rica Miren ¿Mande? Sí Hay poquito Pero sí Mire ¿Qué más me voy a llevar? Yo fui al otro lado Pero no estaban Sí ¿Tú mueves a gente? Sí ¿Y tú vienes? En la casa En la casa Está con mi hermano Viendo boxeo Y voy a llevar este No, 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 no Es otro tipo de boxeo Y voy a llevar Y voy a llevar Ese Voy a llevar También voy a llevar Oh no, no, no Allá Acá de este lado Te voy a enseñar Miren Café Este es puro café helado Y También Estaba viendo Que hay para Pancakes De estos Pancakes Ah, miren En la casa tengo Pero como está Este Este tiempo Pero Ay, no sé Si llevarlo Este es para Pancakes Miren ¿Qué les digo? Este está como abierto Creo Voy a llevar este Para hacer unos Pancakes Creo que son Manzanas O no Son sweet potatoes Secas Por dólares Me encanta La papá ¿Cómo está? ¿Y usted? ¿Bien aquí? ¿Bien? Ok Estoy viendo Que tienen Azúcar de coco Y el azúcar de coco Es bien Rica Yo la probé Por primera vez Con mi hermano Es bien Deliciosa Si se toma un café O cualquier tipo De bebida Este es rico Y estos son Para ahorita Para Halloween No, estos son Porque son De Halloween Y aquí Han puesto Los frostings Para Miren Cream cheese Creo que No sé Si tienen sabor Oh No sé Si traen sabor A calabaza Voy a ver Al otro lado ¿Qué es esto? Vainilla Este es Cream cheese También De chocolate Lo mismo Algunas gelatinas Porque ahorita Como estoy así Con esta dieta Esta no Yo creo que es como Pudding Gelatina Una de Fresas También pequeñas Y una de Cherry Estas dos Voy a ver Y otra de Cherry Y acá anda La vecina Pensó Ella pensó Que le compré Algo Y compré Estos dulcitos Y compré Estos dulcitos Pero que me gusta Hacerle Junior Como ya les dije Y quiero mantener Ese No sé Esos recuerdos Vivos Para él Y ese Spank and Spice Es bien rico Y no encontré Lo que lleva El frosting Encima Para pegar Los dulcitos Y estos son Para esta temporada De Halloween También este Puede ser Para navidad Pero ya Este es para Noviembre Octubre Y noviembre Y compré Este Que es Un pastel De canela Que son muffins Que a él También le fascinan Y estos Los puedes poner Como en el Si los puedes poner Posiblemente Cuando haces Un chocolate Caliente O un postre Que le hagas A tus hijos Le compré Estos De calabaza Y este Lo compró Álvaro Ya ustedes Creo que Las personas Que ven Parece ardía Y ahorita Me voy a tomar Ese jugo Ya solo Ya finalicé Estos dos Me queda Ese poquito Y me queda Uno más En la refri Que es verde Pero les quería Enseñar Las compras Que hice ahorita Para que Oh miren esta Le está diciendo Que en Costco También la compré Y nunca la había visto Que trae De sabor De pumpkin Saber que tal Pero por unos 50 Y que trae 18 onzas Me imagino Que son para Unos que Unos 5 10 10 10 pancakes Me imagino Que sería Perfecto Y ya Estos dos Voy a estar Yo preparando Durante este mes Estas cosas Yo creo que Este le va a fascinar A Junior Porque son de pancake Todos Pero si Vale la pena Comprar estas cositas Ahí Y ya Les recomiendo Es azúcar Que sabe deliciosa Y le voy a dar Esto a la ardillita Del toli A la ardillita Del toli Miren nuestra bolsita Un dólar Ah toli Son huevos ¿No? Si miren Miren la defensora La defensora La defensora Diga hola Mamá Respete Salude a los amigos De YouTube Mamacita Mamacita Piensa Piensa ella Que yo le traigo algo Se terminó Que se lo tome Que se lo tome Que va Mola La Carol Este solo es de Jengibre Espinacas Limón Apio Y Yo creo que ya Solo eso Me puse Porque las primeras Que me hice Las personas Que ven los videos Le agregué Que Apio Remolacha Zanahoria Creo que Jengibre Si jengibre Espinacas Y ya Y esto es Verde Verde Lo que les quiero decir Es esto Que cuando estaba Con mi mamá Ya Mi hermana Le llevó Unos hot dogs Perros calientes Y mi hermanito Comió en frente de mi Junior Comió en frente de mi Y yo digo Por razón A la gente le gusta ver A mi me gusta ver Esos videos No se si a ustedes Se llaman Mukbang 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 No se como se llaman Pero Me fascina Donde comen En frente de la cámara Y hablan cualquier tontería Me fascina verlos Y como se llama Y ahora Y ahora yo entiendo Ahora cuando Le digo a mi hermano Ay Te lo comes con tantos deseos Tanta delicia Tanta desesperación Y yo Y yo me estoy torturando Víctor no Y Junior Hasta como comercial Estaba haciendo con el hot dog Mom Hasta mi suasía En frente Y yo Tranquilo Junior Estoy calentando Un poquito de sopa Y es lo que voy a comer Porque tengo hambre No me puedo despegar De los líquidos Porque Me empiezo a agarrar Hambre Y todo Pero bueno Les voy a enseñar Espérense Miren que Ricura Delicious Voy a agarrar una cuchara Espérense Ya no tienen nada De pollo Solo son Estas De Como se dice Son Huesitos Esos huesitos Uy Los voy a chupar Bien chupados Chispi ahí Sin querer Y ya solo quedo Esta calabacita Y tiene Calabaza Y plátano Esta es la calabaza Uy no Esa calabaza Uy no Pero me voy a servirla Ahorita ya ¿Quién Quiere Ja 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 ¿Quién Quiere ¿Quién Está Oliendo La sopita Ja 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 Esta Vela Se pasa Ja 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 Ay Acá estoy yo sola Comiendo Mi sopa Y allá ¿Qué se hizo? Ja 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 Estaba al lado Suyo Se vino para aquí La cosa De una Música Mamacita Voy a comer No la puedo tocar Mamacita Me la voy a comer Me la voy a comer Yo a usted Ja 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 Bueno Ni el toli Abrió esto A mi me gustan Pero esta vez Los agarro con Sal Ese sal Y a él le fascinan Las almendras Todas 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 Que tienen que ver Semillas ¿Qué mi amor? Se acaban las almendras ¿No? Si Bueno Empezar a hacer la gelatina Acá dice Esta es de naranja Acá dice Agrégale Una Una taza Con agua caliente Y ya cuando Ya se revuelva A los dos minutos Que se revuelve Se le agrega Otra taza Con agua caliente A mi Agua helada Y se mantiene Cuatro horas En la refri Pero lo va a hacer A esta hora En la noche Creo que voy a hacer Las dos Las dos Eso es de cherry Y ya tengo una aquí Solo necesito Una más Para ponerlas a hervir Y a poner A trabajar en ellas Para ya mantener Estas para mañana Empezar a before Y ya Quizá Quizá Seca the ¿No? ¡иковливо! ¡V Cuba! AdТак Amigas, gracias por haberse quedado durante todo el video. Si llegaste al final de este video, dale thumbs up al video y comenta. Te agradezco mucho. Qué mamona la Carol de hecho. Comenten, dennos amor en cada video. Les mando besitos y mucho, mucho amor, dijo el Toli. El Toli está visitando ahorita a Blanca. Toli. Respeta a mi marido. Bueno, pero gracias. ¿Qué les puedo decir? Me siento... ¿Cómo? Me siento bien. Saben que hoy en mi quinto día me siento espectacular. Ayer, solo creo que como cociné varia variedad de comida ayer, por eso creo que se me antojaron así como los frijolitos. Y aquí no se le van a antojar los frijolitos y todo. Pero ahora me provocaron que en esos perros calientes, que como los estaba devorando Victory Junior. ¿Qué? Sí. Pero bueno. Sí. Ya me voy a ir a acostar. Qué bueno. El Toli dice que me remueva el chile de por siempre. Entonces me voy a tener que divorciar. Estoy bromeando. No. Espontáneamente. Me voy a quitar los aritos. ¿Saben que me gustan estos aritos? Pero estos aritos creo que me los voy a volver a poner. Pero solo así como ropa para... ¿Cómo les puedo decir? Es porque trae esta florcita blanca. ¿La ven? Esa florcita blanca. Y me gustan. Pero creo que solo me los voy a poner para cuando vaya a misa. O a un lugar serio. ¿Qué? ¿Serio? No. Yo con mis 39 años. Y yo no me veo nada seria. Yo no sé qué va a pasar conmigo en realidad. Por eso me estoy haciendo una limpieza. Limpiándome todo eso. Pero bueno. Gracias por estar aquí durante todo el video. Les agradezco de todo corazón. Todo el cariño que nos dan las personas que siempre están aquí. Y me voy a desmaquillar. Y bañar con agua calientita. Acá este apartamento está pero helado. No les miento. Siempre se siente heladito este apartamento. Mañana no me voy a lavar el cabello. El cabello. Así lo voy a tener. Y me encanta cómo se ve. Con mi comadre que dice. Métele papada. Dice mi comadre. Las personas que ven mi video. Que ella se recuerda cuando estaba en el bachillerato. Ya les ha dicho como dos veces. Esa es la tercera vez. Que dice cuando estamos en el bachillerato. Cada vez que los tomamos fotos. Dice que yo le decía así. Tome la foto. Sí, ¿no? Hay poses para uno. Y alguien ve la foto. Y es like. Wow. Esa mujer está delgada. Cuando la ven. Puta. ¿Qué le pasó? Pero bueno. Chao. ¿Toli? ¿Le vas a decir bye? Abra la puerta. Dígale bye. No. Necesita tijera. Bueno. Chao. 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 Besos y abrazos. A Puerto Rico. A Julie. A. ¿Quién más? A mi Julie. A Brandon. A su hijo. A Mia. A Lanis. A Lanis. Su hija mayor. Su princesa. Sus. Tres hijos. Que son su adoración. ¿Quién más? Les agradezco mucho. A Ceci Reyes. Que wow. Esa mujer. Yo la siento. Que todo el tiempo. Ve los videos. Y deja su. Cariño. Ahí en los videos. Y todo. Y ahora. Regresó. Liz Gómez. Que ella es mixteada. Puerto Rique. A mí. Puerto Riqueña. Colombiana. Y salvadoreña. Liz Gómez. Si oyes este mensaje. Este video. Te agradezco. Gracias a Dios. Todas se encuentran bien. También regresó Jamie. Que es de Nueva York. Dejó un comentario ahí. Varios. En varios videos. Dejó comentarios. Jamie. Y Liz. Y que más. En Colorado. A mi Lizette. A mi Lizera Dorada. A mi salvadoreña. A todos. A Élida. En Panamá. A todas las personas. Que los ven. A ver. En México. A Yeya. A México. A todas las que los ven. Les agradezco mucho. Y ya mañana es domingo. Ya mañana es mi seis. Mi. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice flaco? Séptimo día. En esta aventura de la Carolina. Pero bueno. Ya no les hablo más. Ya las dejo descansar. Besos y abrazos. A cada una de ustedes. Y las veo mañana. Si Dios me lo permite. Y chao chao. Hasta luego. Chao chao.